Bienvenidos a un nuevo video del canal, para los que no nos conocen soy Pinceladas hoy estoy subiendo copas y probando el lego con Thunder y Ghost vamos a ver si tengo apoyo y compañía por este lado tengo un Lancelot de compañía, un buen escudo veo que se acerca por allí un Garrett pero no sé que tengo por acá alguien volando pensaba esconderme un rato pero lo pudimos contra el enemigo vamos a ver si podemos hacer algo de daño creo que irme por aquí es mala idea están todos los enemigos atrincherados vamos a dejar que salgan por acá necesito tener contacto cercano y ya que mi suculento Leo es un objetivo gigante todo el mundo lo va a querer matar apenas lo vean caminando de cerca y si me meto en esta caldera me van a destruir muy fácil así que no lo voy a hacer baja que vengan no, yo no voy a ir sea el 4 esperemos que vengan, ya vienen hacia acá ves, yo te dije, espera que vengan uy, viene para acá, una arañita me destruyo el otro error, no importa voy a ir con con mi Ares, perdón el Ares versión pobre estoy tratando de jugar con robots que todo el mundo tiene sin tener el Ares este me está este me jodió ese camper me jodió totalmente o sea, no me dejó nada coño de su mamá en pantaletas o sea, me jodió totalmente no me dejó hacer absolutamente nada y el otro está en el techo tiene complejo de Spiderman además de agarrar la baliza yo voy aunque sea intentada agarrar la baliza ya lo dije ay, retribución igual no voy a hacer nada porque no tengo nada vamos a ver si puedo hacer algo esta vez sin que me destruya el camper el que tenía comprado es Spiderman creo que ya destruyó el de abajo aplico retribución déjame ayudarlo acá ya lo destruimos la que no fue mía si bien de aquí debe estar loco si quiere salir no sé que venía ahí realmente venía con todo su potencial pero no podía contra tres acá hay un Ares de enemigo no dispare, no dispare, no dispare porque van a saber que estamos aquí este si es si es bien pendejo y llegamos por detrás a los campers no se esperaba en este ataque desde atrás vamos a ver si puedo destruir este camper que me destruyó Cerato me destruyó otra vez no importa voy a sacar mi Ares este es un robot pues que todo el mundo tiene se lo ganó ahora en el evento es un robot bastante fuerte que tiene un buen desempeño yo siempre lo tengo equipado con estas armas el camper todavía no ha cambiado fíjense, no ha cambiado de robot y su equipo está siendo totalmente destrozado seguro que queda en primer lugar porque ha destruido bastante no voy a desmentir ha destruido bastante pero eso no quiere decir que no cambies de robot a algo que sea más de cuerpo a cuerpo si te están destruyendo a todo tu equipo vamos a ver que tal no fue no me hice mucho daño que digamos no hice mucho daño no hice mucho daño quedé tercero y el camper quedó en primer lugar vamos a ver que tenía el camper de hangar el bulwark lo tenía en 12 le fue bastante bien porque destruyó a bastantes jugadores se hizo 6 kills yo nada más me hice una sola kills y 4 balizas soy un poco más balicero vámonos por otra partida vámonos por otra partidita vamos a ver que mapa nos sale no se te olvide de suscribirte al canal dale like dejarme like en el video eso me ayuda bastante todo tu apoyo me ayuda bastante le doy mil gracias por todas las personas que se han ido suscribiendo al canal en estos últimos meses por ahí se van a venir unos torneos con al ganchón voy a tratar de hacerlo la parte latina solamente en español me tocó otra vez el mismo mapa chensen voy a salir otra vez con mi propio Leo como les estaba diciendo estoy probando estoy probando esto se quedó pegado aquí estoy cuidando que tanto daño puedo hacer pero necesito estar de cerca porque de lejos no hago nada vamos a ver este que trae este trae fuego me bajó algo de vida piensa que me va a quemar con su rapidez pero toca tener bastante agilidad así fue vamos a posicionar estos campers no le voy a disparar no le voy a disparar hay unos que tienen comprens de Spiderman ya tenemos 4 balizas vamos a ver si podemos hacerle algo en contra de este camper que se está escondiendo no puedo hacer nada contra un Ares no puedo hacer nada contra un Ares me quedó muy difícil me quedó muy difícil creo que es un clan el que estamos jugando contra un clan o contra varios de un clan me va a quedar aquí como ellos campeando también puedo campear también puedo campear creo que son varios de un mismo clan pero no estoy totalmente seguro veo esas iniciales de A a S pero como ahorita se va a ver el matchmaking tan mal capaz sea un clan de líneas bajas veo que me están tocando con gente con armas y robots que llegan bajas estos se vienen en contra de mi en contra de pincelados me destruyo a ver que lo destruyan creo que se me han destruido los robots ya ya Tengo mucho lag, por eso fue que me destruyeron, en verdad que no era para que me fuese destruir esos dos robots, y no es mal que quede cubierto aca porque se van a hacer esto en este video Si nos matamos una vez, no nos fue nada mal, perdimos el arma de arriba, es difícil ganar cuando estabas en contra de un clan Y tus amigos están por allá en vacaciones, me queda mi último robot, estamos con una sola baliza, no estamos haciendo nada, vamos a tratar de que accione la habilidad, no la accionó Y están dando por todos lados Aquí gano un poco más la experiencia que el poderío, entonces ya quedo solo y pierdo por las balizas Creo que aca me hizo un poco más de daño Queda el segundo con un millón ciento cuarenta y tres, nada mal, y el clan, este que creo que fue que me destruyó, se llama Arsenal, no sé si es de ligas bajas, no, es de ligas altas, es de liga campeón, y los robots están a buen nivel. Bueno, perdimos esta, a pesar de que estuvimos bastante parejos en cuestión de daño. Vamos hacia otra última partidita, a ver qué tal, no he podido probar el L.O. muy bien, no me ha salido una partida como quisiera, dice que compruebe mi conexión a internet. Vamos a ver qué tal sale, recuerda darle like chamo. Uy, este mapa está como que bastante, bastante mal, para el hangar que tengo de corta distancia. Déjame ver si tengo el hangar de larga, no tengo el hangar de larga distancia. Va a tocar que salí con mi hangar principal, normal, el normal, porque el hangar que tenía de corta y no me servía para este mapa, ya que no tengo armas de larga distancia. Vamos a ver si podemos hacer algo de daño, veo bastante de sigilo. Otra vez, hay como un bug, fíjense como ese pulseware hizo dos veces la habilidad. que la puede hacer dos veces seguidas, o no sé qué está pasando. Vamos a tratar de caer las armas. Si hay un bug, chamo, déjalo en la caja de comentarios si lo has visto. Ya es la segunda vez que yo lo he visto, que me ha pasado. Vamos hacia atrás. Así podemos salir de este chamo que está allá. Ya pudimos. Los demás están campeando. Para que vamos a salir a que nos campeen. Si ya tenemos la tercera baliza. No tiene sentido. Déjame ver si puedo pescar algún campo. A este, por ejemplo. Aquí puedo pescar a este otro área. Ahí lo pesqué. Esta combinación, la descubrí hace poco. Está bastante letal. Hace bastante daño. Si pescas a alguien, haces un daño increíble. Me voy hacia atrás. Sigo tratando de frenelarizar el centro. ¿Qué es lo que me importa? ¿Quién se acerca acá? Aquí viene un enemigo bastante cercano. Vamos a dispararle para que salte. Salte. Como ya lo recibimos. Más opción masiva. Vamos a dispararle para que salte. Vamos a dispararle para que salte. Vamos a dispararle para que salte. Aquí me tocó sacrificar a mi Ares, no importa, voy con mi invade ahora. Vamos a ver si podemos seguir teniendo el control del centro, que es lo que nos interesa. Hay bastantes enemigos rondando el centro, pero no sé por qué no han agarrado la baliza. Vamos a lanzarnos como Superman. Lo que se deja es que está escondiendo. Vamos a lanzarnos como Superman en contra de este. Me ha ido bastante bien en esta última partida. En esta partida en vivo, cuando uno juega con randoms, es que uno se da cuenta cómo está el matchmaking, cómo está el balance del juego. Creo que ya esta partida la ganamos. Recuerda que si te gustó el video le puedes dar like, te puedes suscribir al canal. Todo tu apoyo me ayuda bastante. 1138 fue bastante bien, no fue en el daño. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.